¿Aló? Ey, DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipapa? Es el baile del verano, brode, con la Leti. Tiki, taka, tiki, taka. Papacito famacita. ¡Salchipapa! Salchicha y yo, papa. Tiki, 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 tiki. ¡Salchipapa! Salchicha y yo, papa. Taka, 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 taka. Salchipapa, la bailan en la playa. Salchipapa, la bailan en las discos. Salchipapa, la bailan en las fiestas. Salchipapa, la bailan en las paredes. Salchipapa, bailamos la salchipapa. Tiki, 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 taka, taka, taka. Tiki, 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 taka, taka, taka. Mami, es el baile del verano. Tiki, 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 tiki. Taka, 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 taka. Tiki, 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 tiki. Taka, 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 taka. Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás, dos pasitos a un lado, dos pasitos a la otra vuelta entera y tiki tal. Salchipapa, tu salchicha y yo papa, tiki 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 tiki, toca taca 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 taca. Salchipapa, lo bailan en la calle, lo bailan en la feria, lo bailan en el mar, lo bailan en verano. Salchipapa Papi es el baile del verano Lo bailan los chicos, lo bailan las chicas Lo baila papito, lo baila mamita Báilalo Salchipapa, báilalo Salchipapa, báilalo Salchipapa, báilalo Salchipapa Que rico dale dale, que rico dale dale, que rico dale dale Bomboncito latino, bomboncito latino, bomboncito latino Sube el ritmo latino, sube el ritmo latino Sube el ritmo latino Salchipapa Un salchicha y yo papa Tigi 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 Taca 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 Salchipapa Salchipapa Lo bailan en la calle Salchipapa Lo bailan en la feria Salchipapa Lo bailan en el mar Salchipapa Lo bailan en verano Salchipapa Papi es el baile del verano Lo bailan los chicos lo bailan las chicas lo baila papito lo baila mamita Bailalo salchipapa excéntrate Qué rico dale dale Momoncito latino sube el ritmo latino sube el ritmo latino sube el ritmo latino... Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Dos pasitos pa'l lado, dos pasitos pa' la otra, vuelta en tira y tira y tira y tira y tira y tira y tira Salchipapa! Un salchicha y yo papa Salchipapa Salchipapa Lo bailan en la calle Salchipapa Lo bailan en la feria Salchipapa Lo bailan en el mar Salchipapa Lo bailan en verano Salchipapa Papi, es el baile del verano Y así termina la salchipapa Salchipapa Mango